Hola amigos, bienvenidos a un video más de aquí en nuestra página de Facebook. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de la entrega número 14 de esta colección de Crimen y Misterio, el cual es El Valle del Terror, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. También los invitamos a que chequen nuestro canal de YouTube, StarR11TV, en el cual los invitamos a suscribirse, le den click a esta campanita para que no se pierdan de las notificaciones y las diferentes secciones que manejamos, tanto cómics, mangas, libros, entre coleccionables y muchos más. Antes de abrir este tomo me gustaría mostrarles los tomos anteriores que fueron viniendo de la colección. El tomo número 1 con el que inició todo fue El Saboso de los Baskerville, después siguió a Sindopan, Caballero Ladrón, Estudio en Escarlata, Los Crímenes de la Calle Morde fue el número 4, El Cándor del Padre Brown fue el número 5, El Misterioso Asesinato de Benson fue el que inició, luego vino el de El Club de las Suicidas, El Misterio del Cuarto Amarillo, El Causo de La Roche, El Signo de los Cuatro fue el tomo número 10 de esta colección, El tomo número 11 fue La Sabería del Padre Brown, la escena que pudimos encontrar, después siguió a Sindopan contra Herald Shorts, Luego salió los Cuatro Hombres Justos, ese tampoco lo adquirimos, y así viene El Valle del Terror. Este viene con un precio de 220 pesos, generalmente salva de sus colecciones, se va a subir los precios de 20 en 20, si se dan cuenta, antes costaban estos 190, como aquí podemos traerlo perfectamente este tomo, pero lo que esperábamos es que subiera a lo que serían 210 pesos, pero si se dan cuenta tiene esta etiquetita, que nos mostran que la distribuidora, luego luego lo subió a 220 pesos, lo cual pues no entendemos muy bien por qué será esto, y por lo mismo, si se dan cuenta, en la etiquetita amarilla, dice que viene en 210 pesos, es por eso mismo que le pusieron esta etiqueta encima. Bueno, coméntenme qué les parece este aspecto de las colecciones, les digo que generalmente si lo subía en la de grandes novelas de aventuras, si no lo subió así de 10 en 10 entregas, iba subiendo el precio de 20 pesos, pero aquí directamente ya decidieron incrementarle lo que serían 30 pesos. Ahora sí, vamos a abrir el libro para ver su contenido, y veremos qué nos trae. Como pueden ver, también una observación que hemos podido hacer, es que algunos márgenes a partir del tomo número 10 ya se empiezan a repetir, los colores como tal, no todos se repiten, por ejemplo, el verde sí es uno que repite mucho, pero las tonalidades son diferentes, algunos son más fuertes y acá es un poquito más claro, por ejemplo, estos dos dicen, siempre han visto, sí se parecen un poquito, pero esto es un poquito, una tonalidad más fuerte, y no de más de cerca. Bueno, aquí está el valle del terror, teatro con Andoy, este, si se dan cuenta, repite margen, este, el de los signos de los cuatro, repetía margen con los crímenes de la calle Morgue, y de Ashin Lupán, contra Harold Choms, repite margen con este de Estudio en Escarlata, y ya el valle del terror, ese, dejenme encontrar margen, ese repite, con el caso de Lero, no sé si pueden apreciarlo, el margen está bonito, nada más lo están repitiendo, eso es normal, en este colección es de Salva, pero igual les digo que los colores cambian, igual que las portadas, aquí en los portales que nos muestran, podemos ver nuestro protagonista, en este caso sería Cheryl Holmes, que va a investigar el caso, aquí podemos ver a la víctima de este caso, y pues las pistas que se muestran, vemos que el margen y las letras están de color dorado, recuerda que allá en España les dicen que es de oro, aquí en el lomo podemos ver el título, el autor y el número que forma en esta colección, que es el tomo número 7, ahorita vamos a comprobar nuestra teoría, de lo que decíamos de Arthur Conan Doyle, en los videos pasados, y pues aquí vemos el símbolo, el loguito que usaron Salva para esta colección, vamos a abrirlo, vienen las hojas de forro de color negro, el título de El Valle del Terror, una ilustración, está muy padre, y aquí viene igual el título, de una manera más amplia y bonita, vemos que viene un índice, son dos partes, primera parte, la tragedia de Billstone, dice el aviso, Cheryl Holmes razona, la tragedia de Billstone, oscuridad, los personajes del drama, comienza a hacerse la luz, la solución, luego dice la segunda parte, los camorreros, el hombre, el gran maestre, logia 341, ver misa, el valle del terror, la hora más oscura, peligro, y Edwards, el pajarraco, cae en la trampa, y luego viene el epílogo, en la página 213, sí, nada más eso, y aquí ya inicia, la primera parte, de la tragedia de Billstone, lo que estuvimos investigando, es que en esta historia, va a iniciar, con donde le llega, en la oficina de Cheryl Holmes, una carta, de, que es proveniente, bueno, que le envió un aliado, o bueno, alguien muy cercano, a lo que sería Moriarty, así es, el enemigo, a muerte de Cheryl Holmes, y pues, como pueden darse cuenta, este es el código, que le mandaron a descifrar, en Cheryl Holmes, pues, se tomó su tiempito, pero sí logra descifrarlo, y se da cuenta, que el mensaje le dice, que un hombre, llamado, John Douglas, está en peligro, a ser asesinado, pero cuando, al fin logra, descifrar el mensaje, llega un oficial, de policía, el cual le dice, que reportaron, en un pueblito, llamado, Billstone, que asesinaron, misteriosamente, pues, no se sabe muy bien, los detalles, a un sujeto, llamado, John Douglas, lo misterioso de esto, es que fue en su casa, la cual, se encuentra muy aislada, y tiene una, podría decirte, que es una fortaleza, es muy difícil, de entrar en ella, y pues, las pistas, no, no son muy coherentes, no se sabe con exactitud, quién fue el asesino, y es por eso, que, piden la ayuda, de Cheryl Holmes, él, pues, tiene la sospecha, de que tuvo algo, que ver, Moriarty, en esto, ya que recibió, el aviso, de alguien cercano a él, aquí vemos la primera imagen, que dice, por vida mía, que es, que esto es cosa de brujería, por todo lo más sagrado, de dónde sacó usted, esos nombres, aquí lo va, lo interesante de esto, es que cuando Cheryl Holmes, viaja de Inglaterra, hasta allá, a su pueblito, empieza a investigar, y poco a poco, van descubriendo, de no tener ninguna pista, empiezan a sacar, varios sospechosos, que involucran, por ejemplo, a la esposa de, este, John, a su mejor amigo, y ya van encontrando, diferentes pistas, que van a ir, involucrando, a estos personajes, y poco a poco, lo van a ir acercando, a ver, quién fue, el asesino, de ese señor, vamos a, a ojearlo un poquito más, a ver si vienen las imágenes, eso es lo, bueno, referente a la historia, lo intrigante, ya que como ven, Cheryl Holmes, es muy deductivo, y poco a poco, va a encontrar, las pistas, junto a Watson, para saber, quién, fue ese bien involucrado, además, por lo mismo, de Moriarty, que se escucha el nombre, por ahí, es lo que lo trae, más este, interesado, lo tiene más interesado, en el asunto, para saber, qué tuvo que ver, en todo esto, aquí vemos esta imagen, que dice, tuvo que recurrir, a toda su energía, para no gritar, vamos a ir a la página, a la parte final, vemos que vienen, las hojas de regalo, son, varias, el logo de esta, bueno, símbolo de esta colección, y aquí vemos, la ficha de, Artur Ignatius, con Andoy, aquí nos dicen, alguna de sus historias, más, memorables, dice que, el escritor, tuvo una relación difícil, con su personaje, más popular, en el problema final, hizo morir, a Sherlock Holmes, pero fue tan, la avalancha, de cartas de lectores, rogándole, y hasta amenazándole, para que lo resucitara, que lo recuperó, en el relato, la casa vacía, el valle del terror, fue escrito, entre las dos obras, anteriormente excitadas, aunque fechado, antes de la muerte, ficticia del protagonista, si lo que, este personaje, Sherlock Holmes, siempre ha sido, muy popular, en su escreso, por ser, uno de los detectives, más grandes del mundo, y pues, aquí vemos, que la historia, termina, en la página, 215, damos un aproximado, que tiene, 218 páginas, en total, tendría, 109 hojas, más o menos, aproximadamente, no estoy segura, también vemos, que tiene, el cordoncito, que nos lo maneja, con separador, igual de color dorado, y viene, bordado de, color dorado, el libro, como ven, este, tomo, se ve muy interesante, es por eso mismo, que, decidimos, adquirirlo, por lo mismo, de que, fue escrito, por Arthur Conardoy, que es uno de nuestros, autores favoritos, de aquí, en el canal, y vamos a ver, cómo es que queda, la formación, cómo es que se habría, acumulado, en nuestro librero, esta gran colegio, nuestra teoría, que es lo que decíamos, es que, los tomos, de Sir Arthur Conardoy, iban a estar pegaditos, iban a ser los primeros, cinco, siete, algo más o menos, vamos a ir acomodándolos, el, fue el tomo número once, el signo de los cuatro, fue el número dos, aquí vamos separando, dos, este, fue, el tomo número quince, ese, sí, sí, quince, el club de los suicidios, fue el tomo número catorce, el misterioso asesinato de Benzo, fue el tomo número trece, el padre Brown, fue el número doce, los calles, los tímenes de la calle Morgan, fueron once, estudia en Escarlata, fue el uno, Asim Lopan, fue el número diez, me parece, sí, Asim Lopan contra Hello Choms, fue el tomo número dieciocho, y ahora sí, este del valle del terror, vemos que viene, es el tomo número siete, lo que nos da a entender, bueno, nuestra teoría, es que entonces, van a ser, del uno, hasta el diez, que sería donde inicia Asim Lopan, uno hasta el nueve, serían tomos, de este escritor, de Atuk Con Andoy, en el cual, pues, podríamos decir, que fueron nueve tomos, o es una teoría, que van a tener nueve tomos, de este autor, y van a ser los primeros, de esta colección, pues, veamos, cómo vienen, en el transcurso, de las entregas, cómo es que nos lo van trayendo, y a ver si nuestra teoría, es correcta, de que nos van a juntar, su sección, a nuestro escritor, de Atuk Con Andoy, como ven, estéticamente, se ve muy bonito, ya que no alteran, tanto el grosor, de los libros, algunos tomos, se ven delgados, pero no tanto, para, y por lo mismo, se ve muy bonito, los colores, como tal, se repitan, pero las tonalidades, son diferentes, y eso es lo que le hace, llamativo, y pues, apenas, empiezan a repetir, los márgenes, así que, esa colección, hasta el momento, ha sido de mi agrado, las historias que han elegido, son muy buenas, y pues, les estaremos mostrando, las que nos llaman la atención, las siguientes entregas, que van a venir, serán, la piedra lunar, en la parte número 1, y la parte número 2, eso, investigaremos un poco, y veremos, si nos llaman la atención, y si sí, se las mostraremos, en el canal, bueno, coméntenme, qué les ha parecido, esta colección, las historias, si las están juntando todas, o solamente, de sus autores favoritos, la verdad, es que, sí, han sido muy padres, las historias, te intrigan, mucho, y te hacen meterte, en ellas, involucrarte en ellas, y eso es lo bonito, de este tipo de historias, detectivescas, de que tú mismo, vas tomando el papel, en ellas, y vas investigando, junto a los personajes, los crímenes, que van ocurriendo, los invito, a suscribirse, a nuestro canal de YouTube, dale click, a esa campanita, comentarnos, y dale like, a nuestros videos, cuídense mucho, y nos estaremos viendo, hasta la próxima, adiós.